Comunicado de la Cámpora, la persecución política y la criminalización de la protesta tienen un objetivo muy claro, instalar el miedo para llevar adelante el ajuste de mi ley con un pueblo disciplinado. Bueno, la verdad es que viven bastante disociados de la realidad, porque hoy mi nivel de imagen es mayor que el momento en el que asumí, la aprobación de la gestión está en niveles máximos también, de hecho para la gente tanto los problemas de la inseguridad como la inflación, que era lo que más lo aquejaba, cayeron fuertemente como preocupación de la gente, que eso quiere decir que el problema lo estamos resolviendo, y la verdad es que si hoy fueran las elecciones estamos para sacar el 50% de los votos, por lo menos. Si fueran las presidenciales, como el año pasado. Ahí podríamos sacar más todavía. Mira. Entonces, el problema de estos muchachos es que están viendo que está funcionando, y que claro, y que si funciona, no vuelven más. ¿Para vos no vuelven más? No hay que cantar victoria, o sea, el partido termina, no en el minuto 90, cuando el referípito, el último... ¿Y Díaz?